A los pies del maestro, una vida de oración. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Salmo 32, 6 al 7. Me he dado cuenta que predico mejor cuando oro mientras predico, y la mente es impresionante en sus actividades. La mente puede orar mientras está estudiando, puede volverse a Dios mientras está hablando con un hombre, y puede extender su mano para recibir las provisiones de parte de Dios mientras la otra mano está extendida ofreciendo algo de aquello que ha recibido. Ora mientras tengas vida, ora cuando estés sufriendo un gran dolor. Mientras más agudo sea el dolor, más y más debes perseverar en tu ruego ante Dios. Y cuando te rodeen sombras de muerte y sientas cosas extrañas que te hagan sobrecogerte y que te adviertan que estás a punto de llegar al final de tu viaje, entonces haz oraciones cortas como esta. No escondas tu rostro de mí, oh Dios, o esta. No te alejes de mí, oh Dios. Sin duda te confortarán. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fueron las emotivas palabras de Esteban al momento de morir. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras que tu propio maestro pronunció antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu. Puede que tú sufras algún dolor similar y, entonces, deberás imitarlo.